Hola para todos, Light Shed Project les saluda, proyectos de vida salvadas, es nuestro propósito. Aquí estoy con el equipo precioso que trabaja conmigo y falta más gente, pero con los que están hoy aquí conmigo, queremos decirle que la vida es hermosa, que espero que hoy estén alegres, que tengan gozo, vida y recuerden, nosotros amamos porque Él nos amó primero, primera de Juan 4,19, porque Él nos amó, nosotros damos de lo que Él nos da. Es más gratificante dar que recibir, dice la palabra de Dios. Tenemos más satisfacción al dar, no hay mejor regalo que el ver la sonrisa de un niño cuando se le da un obsequio, cuando se le está apoyando a su familia. Porque servir te da alegría y le da sentido a nuestras vidas, nos enseña a crecer y valorar lo que nosotros tenemos y apreciar a los que necesitan de nuestra ayuda. Una gran comisión nos dejó Jesús y primeramente nos dijo, un mandamiento les dejo, amense los unos a los otros, ame a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, vayan por todo el mundo y ven esas buenas nuevas de salvación. Eso es lo que queremos hacer nosotros, dar amor, ese amor de Jesucristo, aquel que lo necesita llevando las buenas nuevas de salvación. Amén, así es. Y recordemos que estamos en un mes precioso, un mes de dar, de bendecir, de ayudar. Así que hoy esperamos que tengas un día precioso, da lo mejor de ti, porque él te amó primero. Recuerda, no esperas que te amen, ama primero. Vamos a orar y vamos a donde se iré este día y donde estás. Señor, te damos gracias por todas las vidas que nos están viendo. Y gracias, Señor, por Life Set Project, porque tú nos has puesto para salvar vidas, Señor, para que hayan vidas que te conozcan a ti. Hoy queremos Dios Todopoderoso dar de lo que tú nos has dado y bendecimos a todos los que nos están viendo, donde quiera que estén, en cualquier lugar de la tierra. Te cubrimos de amor, te cubrimos de su presencia para que tú puedas dar amor, para que salgas y radies la vida de Dios sobre todos los que te rodean. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos bendices y bendecimos, Señor Dios Todopoderoso. Todas las naciones de la tierra, para las familias, declaramos vida, declaramos tu amor cubriendo la tierra en este día. En el nombre de Cristo Jesús de las heredas, sí lo proclamamos y te bendecimos. Recuerda, recuerda que eres amado, amada y por lo tanto tu corazoncito está lleno del amor de Dios, de ese amor que abunda para darle a todos los que lo necesitan, a todos los que piden un abrazo. ¿Qué tal si hoy abrazamos? Mira cómo se abraza de rico. Dar un abrazo es lo más lindo. Regálale un abrazo a la persona que está contigo ahí donde quiera que estés. Te bendecimos. Gracias. 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 Gracias.